En otro tipo de noticias, la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería aseguró que 450 salvadoreños que participaron en las caravanas migrantes hacia los Estados Unidos han regresado al país de manera voluntaria. Según las autoridades de migración, el total de personas que viajaron en estas caravanas supera los 2.700 salvadoreños. Las cuatro movilizaciones que se han dado desde el 28 de octubre a la fecha han retornado de forma voluntaria 450 personas. Cuando digo voluntarios es porque estas personas llegaron a Guatemala y a México y se dieron cuenta de los riesgos que atravesaban en esta ruta y decidieron regresar, pedir apoyo a las autoridades, no solamente a nuestras redes consulares, sino también a las instituciones de migración de los países hermanos.